¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a tiros muy muy raros. Como por ejemplo, cuando matas a tres jugadores de una bala. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Como sabéis, hay una cosa que persigo desde que juego CSGO. Y que me ha dado muchísima envidia, que es matar a tres jugadores de una bala. Pues en el vídeo del día de hoy vamos a ver todas las triples que ha habido en la historia de CSGO reciente. Como vais a ver, hay clip muy antiguos. Hay clip no tan antiguos. Pero estos tiros es que se me pone la piel de gallina. ¡Fijaros Don Kenny es! En este caso supongo que jugando una partida de FPL. Vamos a ver por dónde le entran los enemigos. Es un lugar extraño para hacerse una triple. Pero era muy, muy extraño. Creo que el compañero le ha lanzado una granada y gracias a ello ha podido conseguir una triple. A ver si recordáis alguna de estas triples chicos y chicas. Bueno, ahí tenemos a Ultimatic. Logrando una triple que no había visto en mi vida. Es que esto ocurre una vez cada 100.000 jugadas. Es una barbaridad. Se les ha alineado, tío. Qué bien, qué bien. Pero ha hecho el... ¿Habéis visto que ha hecho una corrección? Para asegurar el disparo. Ahí, Ultimatic, muy listo. Vamos a ver. Tiene que ser de... Red, parece ser. Vamos a ver. Este clip lo he visto varias veces. Este clip lo he visto varias veces. Imagínate ser G2 y que de un disparo eliminen a 3. Es que, es que claro. Dice, bueno, pues ya la ronda se ha acabado. ¡De una bala! Vamos a ver este clip. Vale. Ay, ese clip lo conozco. Qué bien se reposiciona, eh. Qué bien se reposiciona. Falla, pero... Encima creo que ha sido no-stop, tío. Encima creo que ha sido no-stop. Menuda barbaridad. Este clip no me suena para nada, eh. ¿Es donde consigue la triple? Bajando. Ah, vale. Creo que ya sé la zona. Mira, ahora el jugador número 3. Ahí lo tenemos. Holdea. Aguanta el disparo. No sé si lo busca. En plan, creo que este es uno de los jugadores que más los ha buscado. Porque habéis visto que ha esperado una barbaridad de tiempo hasta meter un disparo, eh. Decidme cuál es el que más os ha gustado de todos. Qué granada, tú. Se alinean todos, tío. Se alinean todos. ¡Ojo, Flom! Bueno, este tío es abuepero de pura cepa. Me alegro que esté en este vídeo. Porque se lo merece. Se quema, se la pela, eh. Se la pela, eh. Lo busca. Ese clip por la feed parece bastante, bastante antiguo. Y el tío es de irraciona, eh. ¡Guau! Nunca había visto una tripla, Diggel. Nunca había visto una tripla, Diggel, cabrón. Una tripla con Flamey. Flamey estaba en medio. Oye, lo siento mucho, compañero. ¿Predes un sacrificio que hay que hacer? ¿Cómo me estoy gozando este vídeo, cabrón? Es que estas jugadas ocurren tan pocas veces. Vamos a ver. Buah, este óptico, tío. No me acordaba. ¡Vec con el triple, hey! El Kavik. ¡Muy un strike! Este va a ser muy random. Una triple scout, cabrón. Una triple scout, tío. Oh, my. Good. Ese es el típico paquete que podríamos haber sido nosotros. ¿Alguno de vosotros ha sacado una triple? Decidme en los comentarios, por favor. ¡Bua! ¡Tacata! Yo, como sabéis, mi mejor clip. Colateral, single, colateral. Ha sido mi mejor clip, chicos y chicas. ¡Acaba ya! Hostia. A ver, es normal que el vídeo sea breve. Porque, como digo, sacarse estos clips es muy complicado. Así que nada, chicos y chicas. Como siempre, lo seguiremos intentando. Así que cuando lo consigas, seréis los primeros en saberlo. Y con esto, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!